... Sí señor, regresamos aquí del Polieportivo a nombre de ABC Publicidad Exterior, vallas y avisos, luminosos, neón, acrílico, letras individuales con iluminación indirecta, ABC atendido por Alberto Cerón, carrera novena, número 179. Se inició la segunda parte y en los micrófonos de Cable Cauca, Canal 99, el poeta del gol, Henry Sánchez. Señoras y señores, se inició la etapa complementaria en el Polieportivo del Barrio La Esmeralda, efectivamente, esto está que será el Tigre 1, Moto Beat 1, se mueve el útil, ahí está, desde el fondo sale dominando el amigo Guerrero, toca para Noguera, se llama Andrés, vende por elevación, surca los aires, se levanta ese balón, viene Carlitos Muñoz, quiere hacerle un ganchito a la pelota y la pelota va, 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 va y se pierde el tiro de esquina. Vengamos en el departamento de salud, saludamos a Carlos Urjuela, que nos está sintonizando allá en el placer, en la ciudad de Papaya, Henry. Claro que sí, de testazo sale dominando William Arias, y hay una mano que venía a nombre de Carlos Muñoz, le ponía la mano, dice que no, que le puso, fue el antebrazo, el árbitro Toñito dijo que no, que hay mano, y efectivamente, que será los paisas, todo emperadería y pastelería. A nombre de PIP, comprometido con tu sonrisa, odontología general, cirugía oral, protes y fijas, protes y flexibles, consulta gratis, facilidades de pago, carrera 20, número 523, Barrio de Emeraldas, teléfono 314-76-96-252. Se repone de costado, frente a los micrófonos de Cablecauca, Canal 99, ahí está Noguera, que tiene su mano vendada, mano izquierda, se asocia con Guerrero, toca en corto, entra en escena Noguera, vamos a ver, engancha hacia adentro, hace la diagonal hacia afuera, toca en corto otra vez, balón ancho, ancho, toca a ver a Carlitos Muñoz. Bien, salió al del fondo, salió mirando, rechaza marca y quita con todo, Robinson arranca con la pelota, el jugador número 4, se trata de Carlitos Jiménez, Carlitos Jiménez pegado en la humanidad de Guerrero y la manda al tiro de esquina. Para el minuto de la segunda parte, a nombre de System Pro, Renacional de Educación, curso Sistema de Inglés para aspirante a la Policía Nacional, calle 4, número 216, Barrio de la Pamba, teléfono 824-16-96. Y mire lo que hace Noguera, engancha hacia adentro, hace la diagonal hacia adentro, con su pierna izquierda le pega ese balón, balón que se pasea, ponía la pierna en volante y se perdió la última raya, ya sacó arriesgo al conjunto rojo, y pone la pierna André, el amigo Arias, el hombre que más mueve el útil del conjunto rojo. Sí, señor, a nombre de la Fundación Programas Técnicos de Cauca, brindamos estudios para generar progreso, programas de formación técnico laboral por competencia, ingresa, atención integral a la primera infancia, calle 5, número 1142, teléfono 836-4670, este es Deporte B y Cable Cauca, Canal 99. William, William, hoy se le juega ese puntazo, se le juega ese balón y se repone de costado el amigo Morante, ya saca riesgo al conjunto rojo, en campamento propio, toca para Arias, arranca Arias, arranca Arias, bien pone la pierna el amigo Pachito Morantes y la manda al tiro de esquina, todo en ferretería. Y Grifería Eléctricos, la rebaja allá, diagonal, diagonal a la Casa Rosada, ferretería y eléctrico, y balón por aéreo, aéreo, y sale Guerrero, rechaza Marquetita, toca en corto, deja para Carlitos, arranca Carlos, arranca Muñozito, ojo que balón abrió el abanico, y un rechazo, marcó y quitó con todo, Marquita, arranca Maca, arranca Maca, toca en corto, deja para Jiménez, se mete Jiménez, hay aroma de gol, se paseó ese balón por todo el borde del área, se agitó el cañaveral, mi estimado Orlando, y se salvó el conjunto, que será el Tigre. Sí señor, uno por uno, le marca ahora a nombre de la Fundación Educativa, Gabriel García Márquez, instruimos a la niña y a la juventud en valores cristian, nuestra institución basada en su febrero mía, en las sagradas escrituras, carrera 11, número C20, en el barrio Valencia. Son ahí en el borde del área, ahí está, se agita el cañaveral por intermedio del, Burbano, le pega a Burbano, sale al rechazo, Noguera, pierde izquierda la que mejor maneja, ahí está el motorcito Noguera, en la mitad de la cancha, efectivamente abre el abanico, toca en corto, deja para Francisco Morantes, esto para, otra vez para Noguera, abrió para Guerrero la chanchita, Guerrero pierna derecha, viene, le madruga Jiménez, le pega, quiere sorprender, pega en la moneda de Guerrero, contragolpeado, que prendió motores, Carlitos Muñoz, le quiso hacer una pared, al amigo Morante le devolvió un ladrillo, y efectivamente se perdió el alchaque de banda. Todo el mundo grita, todo el mundo hace fuerza, pues que no hagan tanta fuerza, porque pronto una hernia, y aquí no la pagan, no la pagan, claro que sí paga, sabe dónde paga ir, paga ir a ferretería y grifería, eléctrico, la rebaja diagonal, diagonal a la Casa Rosada, cuando necesite todo en ferretería y grifería y eléctricos, frente a diagonal, diagonal a la Casa Rosada, y ahora frente al Ciro López. Usted desea una agradable hamburguesa, pues vaya a esta Tiniú de la calle quinta, número 2260, teléfono 821-2272. Miren cómo se interna Jiménez, se interna ahí en un bosque de piernas, en el borde del área, y la pelota se fue a la última raya, ya sacó Guerrerito, toca para Carlitos Muñoz, deja para William, William Morantes que levanta la cabeza, protege el balón con la pierna, izquierda, gira sobre su eje, 360 grados, retrasa el balón, retrasa tres patos de cancha, toca para Noguera, Noguera que abre el abanito, toca para Guerrero, ahí está el... efectivamente Guerrerito, le pegaba ese balón el hombre que está defendiendo el costado, el costado izquierdo, y la pelota va y se pierde la última raya, a nombre de Almacén Pesos y más, Almacenes Grandototes, Almacenes Pesos y más en la carrera 17, mejor carrera 18, dos almacenes grandísimos, frente a la iglesia, el Carmen Almacén Pesos y más, de don Hernando Muñoz, frente a la iglesia, el Carmen se mueve el útil, la chanchita Guerrero, el hombre que domina, desde el fondo sale dominando, toca para Noguera, Noguera con la pelota, le hace un ganchito al balón, el hombre de la pierna, el hombre de la mano vendada a Noguera, y se le perdió la última raya. Sí señores, estamos a nombre de Agro Guadañas del campo, venta de maquinaria agraria, motosierra, guadañas, estacionaria, accesorios como cadenas, espada, lima, grasa, bujías, calle tercera, número 18, 22, teléfono 8, 31, 57, 64, usted quiere pautar, quiere dar a conocer su negocio, su empresa, llámenos aquí a Deportavet, 3, 16, 8, 23, 90, 22, Henry. Balón aéreo, 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 se le fue muy largo, muy ancho ese balón, muy ancho, se le acabó la cancha, y saque, vamos a ver qué dice el juez central, que hay saque de costado, que favorece al número 4, Carlitos Jiménez, ya se prepara para sacar del conjunto rojo, esto está uno por uno, Carlitos, y se le fue otra vez, se le fue otra vez al saque de banda, va a sacar el número 4, se trata de Carlitos Jiménez, ya saca Jiménez, bien, bien, viene Madruga, Pachito Morantes, y hay una falta, falta, claro que sí, falta ir a quecer a los paisas, todo en panadería y pastelería, Carlitos Muñoz, cambia de frente, abre el abanico, toca para, levanta los brazos, mira quién pasará, ahí está para Morantes, ahí está Francisco Morantes, en medio de dos hombres, rechaza, toca para Guerrero, Guerrero que abrió el abanico, efectivamente cambia de frente, ahí está por la banda izquierda, toca para Noguera, Noguera para Guerrero, Guerrero levante balón aéreo, 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 muy bien, la quiere peinar, William Morantes, la pelota va y se pierde la última raya, almacén pesos y pesos, pesos y más, donde su dinero le rinde más, almacén pesos y más, frente a la iglesia, el carro en un almacén grandote con los mejores precios. Sí señor, llegaron los paisas para quedarse en Popayán, en Calzado Medellín, que le ofrece sandalias en cuero, calzado informal, zapatillas deportivas, botas para damas, caballeros, todo todito, todo en 35 mil pesos, carrera 17 con calle tercera, número en el barrio El Cadillal, voy a, ¿le gusta mucho el futbolito? No. ¿Qué piensa que viene acá al polioportivo? Acompañar a mi esposo. ¿No le gusta? Pues sí, no. Bueno, ¿y qué opinan ustedes las transmisiones que hacemos a través de Cablecauca, canal 99? Lo que viene muy bien. Listo, por su asistencia voy a regalarle una oración de la lotería del Cauca, para que se la gane este próximo sábado, a nombre de Conce Lotería del Cauca, esta es Cablecauca, canal 99, Henry. ¡Ay, mira lo que hace el Noguera! ¡Gol! ¡Gol! ¿De qué será el Tigre? ¡Gol! De Andrés Noguera limpiando el camino solo, pierna izquierda, minuto 8, entró como Pedro por su casa, le pega, se infla la red, se movió la atarraya, y esto está, que será el Tigre 2, Motovit 1. Sí, señor, a nombre Conce Lotería del Cauca, la Lotería del Cauca, Valle, Bogotá, Cundinamarca, Loterías en línea, y todas las estras del país, Calle Puerta, número 470, teléfono 824-02-69, este partido se va a poner más agradable para la vista de todos los televidentes, y los asistentes de aquí, el Polioportista de Miralda, Henry. Ahí está Balón, ahí está, en el borde del área, se agita el Cañaveral, sale el rechazo, marca y quita con todo, Robinson, Salamanca, Salamanca pisa el balón, la pisa el balón, toca en corto, deja para Palmito, Palmito para la Salamanca, ahí está, ataca, 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 William, ataca, William, le pega a William, quiere sorprender a Guerrero, la pelota se va a la última raya, hay que entregarle un quinto de la Lotería, que a este hincha número uno, viene todas las tardes y nos sintoniza, y coloca el canal y escucha la narración y los comentarios eficientes de nuestro amigo Orlando, y todo este combo del canal 99 de Cable, Cauca. Sí, señora, nombre PIP, comprometido con tu sonrisa, odontología general, cirugía oral, proteifica, protea es flexible, consulta gratis, carrera 20, número 5, 23 en el barrio La Esmeralda, Henry. Lotería del Cauca está entregando quinto de Lotería, diestra y siniestra, se mueve el útil, ahí está por intermedio de Jiménez, toca en corto, toca, 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 mire cómo hace el número 5, ahí grita, palma, 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 bien, sale Guerrero con rabia, con ira, al estilo Puerto Tejada, la revienta y la manda a la última raya, el saque de puerta, va a sacar a nombre de que sea a los paisas, ahí está el número 2, se trata de Robinson, Salamanca, Salamanca se asocia con Jiménez, arranca con la pelota, toca en corto, deja para Edgar, palmito, arranca Palma en medio de dos hombres, y tras Tabilla resbala y cae el amigo Morantes en el complemento, Guerrero pune la pierna con todo el jugador Arias, y se va al saque, al saque de banda, al saque de costado, a nombre de que sea a los paisas, se vino la lluvia, el H2O, la lluvia rica que nos manda el Todopoderoso. Sí, señor, damos gracias a nuestro Dios y al señor Jesucristo por bendecirnos, estamos a nombre ABC, voy a hacerle una preguntita, ¿quién fue el tercero en este mundial? ¿Quién fue el tercero? Fue México, y si fue México, ¿cuánto le ganó a Francia? Tres por uno, sí señor, se acaba de ganar una ofración de la Lotería del Valle, a nombre Concelotería del Cauca, este es Cable Cauca cumpliendo con todos nuestros televidentes y asistentes aquí al Polioportio de la Esmeralda, Henry. Se puso nervioso el gordito, pero se ganó, se ganó el quintico de la Lotería. Muy bien, bueno, ahí partimos, dijo el amigo Orlando. Se mueve el útil, ahí está, ahí está, ¿dónde está la bolita? ¿La bolita dónde está? La bolita está pegadita por allá, por el borde del área, viene Morantes, la pelota se va, llegó Zapata. Llegó el amigo Zapata, el polideporretivo. El hombre está sintonizando el canal 99, televidente número uno, el amigo Zapata del barrio La Esmeralda. Sí, señores, estamos a nombre de Sistema Plurrenacional de Educación, programa de conocimiento académico en inglés, curso de sistema de inglés aspirante a la Policía Nacional, curso práctico de mantenimiento de computadores calle Cuarta, número 26 en el barrio La Pamba. Teléfono 824-1696. Nos olvidamos de traernos el busito, Henry, y el frío está muy agradable aquí, y por el ambiente que está aquí caliente en el polioportio La Esmeralda, Henry. Le voy a recordar a todos los televidentes que cuando necesite todo en ferretería y grifería y eléctricos, vaya a la rebaja, allá contigo a la Casa Rosada. Doña Linda lo atiende todo en grifería y repuestos para lavamanos, lavaplatos, duchas y sanitarios, con precios especiales, ferretería, grifería y eléctrico. La rebaja diagonal a la Casa Rosada y ahora frente al Estadio Ciro López. Se mueve el útil por intermedio de Noguera, balón por elevación, toca en corte, deja para Carlitos Muñoz, arranca Muñoz, deja para Morante, le pega al Mora, le pega al Mora, le pega al Mora, Morantes, el motorcito Morantes quiere sorprender al jugador Robinson Salamante, y la pelota se pierde a la última raya. Estamos también a nombre politénico latinoamericano del norte, en la mejor planta física de todo el sur occidente colombiano, prácticas garantizadas para todos los programas, carrera quinta número 381, teléfono 839 07 47. Ahí está ya Roma de gol ahí en el borde del área, y se le zafó la cadena a Edgar Palma, se le zafó la cadena a Edgar Palma y la pelota, y ahí está de testazo, rechaza marca, y quita Carlitos Muñoz, se asocia con su punterito izquierdo, se llama Noguera, pierde izquierda, engancha hacia adentro, hacia la diagonal, hacia afuera, retrasa 3-4 de cancha, toca, abre el abanico para el jugador Pachito, deja para Morantes, Morantes para Pachito, Pachito para William, venía Muñoz, rechaza marca, y quita Arias, arranca Arias, prende la moto, se le fue muy largo, le hace cortina el balón guerrero del conjunto negro, y se va a la última raya, al tiro de esquina. Este deporte ve el Cablecauca, Canal 99, mucha gente decía que no, iba a ser realidad este proyecto, pero sí señor, estamos saliendo al aire, y en directo a través de Cablecauca, Canal 99, Henry. Y al zaguero central, este muchacho, el espigadísimo número 14, el jugador Edgar Marca, el Bermaca rechazó, marcó el Quito, tocó un corto, deja para Carlitos Jiménez, este para Marca, toca para Jiménez, Jiménez, amaga, 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 le pega, Jiménez, pierna derecha, borde interno, y ese balón se va, se va, se va, se pierde la última raya, claro que si no se vaya, no se vaya, porque cuando usted quiera todo en ferretería y eléctricos, la rebaja diagonal a la Casa Rosada, se mueve el útil, ahí está Zúñiga, le pega y la pelota, gracias a mi amable, y se pierde la última raya. Sí, señores, estamos a nombre de Almacén y Taller, Motopiso, Molo Mejore, mete repuesto original, calle Cuarta, número 18, 0, teléfono 821 8690, estamos también a nombre Almacén, el futbolista Henry. Se vino el aguacero con todo, pero tranquilito que aquí estamos bajo techo, ahí está efectivamente Jiménez con la pelota, se le fue muy largo ese balón a él, a él, Bermaca, se le perdió el balón y se fue la última raya, ya sabe que en Quesera Los Paisas encuentra todo en panadería y pastelería, ahora con servicio, autoservicio, servicio a domicilio, en Quesera Los Paisas, todo en panadería y pastelería, en la carrera 18 con calle sexta, va a sacar Guerrero del conjunto negro, que empata uno por uno, ya se le va el balón, su llega bien de testazo, rechaza Marca y quita el número dos, se trata de Robinson Salamanca, recupera desde el fondo el jugador William Morante, Pachito Morante, si se le perdió al alzaque de banda. Minuto 14 de la segunda parte, a nombre de Almacén, el futbolista, comisión de su era, Goyos, Zapatillas, un informe, todo lo relacionado para el deporte, lo encuentra en el futbolista de la carrera, octava número 678, esquina, teléfono 824, 10, 72, 2 por 1, va ganando el equipo, que será el Tigre a Motoball. Gana 2 por 1, 2 por 1, que será el Tigre al conjunto de Motobank, ya balón, balón por elevación, se eleva, se eleva, de testazo sale el rechazo con todo, Edgar Palma en el complemento, muy bien el jugador, Becerrito, bien la pelota en terreno, engancha hacia adentro, engancha hacia afuera, Carlitos Jiménez, arranca Jiménez, le pega, ojo que hay aroma, hay aroma, hay aroma, pega en la humanidad de Guerrero, y la manda al tiro de esquina, Almacén, pesos y más, frente a la iglesia, Andina Motos del Cauca, la mejor marca Honda, y precios sin excusa, cuota inicial desde 0 pesos, carrera 17, número 7, 75, desea una moto buena y barata, vaya Andina Motos del Cauca, de la carrera 17, número 7, 75. Carlitos Muñoz, ojo que prende la moto, toca en corto, deja para Zúñiga, se le fue muy largo Zúñiga, desde el fondo sale, mirando el conjunto rojo, por intermedio del número 2, se trata de Robinson Salamanca, ahí está, atraviesa la mitad del terreno, toca, 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 se le fue muy lancho, ese balón se repone de costado, ahí está el amigo Arias, ya va a cobrar, ay mire como le madruga Zúñiga, ojo que prendió la moto Zúñiga, enganchase adentro, amaga, amaga sobre su cuerpo, llega para Carlitos Muñoz, retrata para Morantes, ahí está el motorcito Francisco, media vuelta su cuerpo, gira sobre su eje, retrata el balón, toca para Guerrero, Guerrero, el mariscal Guerrero, toca otra vez para Mora, arranca, prendió la moto, abrió turbinas, se asocia muy bien con Muñoz, rechaza marca, quita el conjunto rojo, por intermedio de Arias, arranca Arias del conjunto rojo, de media distancia, quiere sorprender, le pega el marco y la pelota, la pelota va y se pierde la última raya, y esto sigue, Quesera el Tigre 2, Moto V 1. A mí me parece Henry, que el equipo de Quesera el Tigre, se está equivocando, porque están tratando de buscar el tercer gol, y están dejando, alguien que ayude en la parte de atrás, para que de pronto no venga el empate del equipo de Moto V, cuando 2 por 1 va ganando, el equipo de Quesera el Tigre, Henry. Claro que sí, ya se prendió el fluido eléctrico, se prendió el fluido eléctrico, porque la tarde se nos está oscurociendo, arranca Morantes, arranca, de puntazo le pega, el amigo William Morantes, pega en la humanidad del jugador, el Bermaca, y la manda al tiro de esquina, al hacer pesos y más, frente a la iglesia del Carmen. Estamos también a nombre de funerales, los labrules, siempre ofreciendo los cepillos de previsiones, Ezequiel, brindando el apoyo y acompañamiento a la familia, en todo momento, carrera 11, número 3, 44, teléfono 821-6882, Henry. Va a cobrar el Bermaca, se prepara Maquita, para cobrar, mejor deja para que cobre Morantes, el motorcito Morantes, se llama Francisco, ahí está, mandó por elevación, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, y ese balón saque de portería. Se demoró mucho, tiene 5 segundos, para que haga rápido su jugada, Henry. Ahí está Morantes, ataca, ataca, ataca el Mora, se llama William, hoy está con la pelota, engancha hacia adentro, le pega, quiere sorprender, engachó a red de piso, y la pelota, se paseó por todo, por todo el vertical derecho, se salvó, el conjunto MotoVic, y esto está que será el Tigre 2, MotoVic 1, a la altura del minuto 8, en la etapa complementaria. Minuto 17, Henry. Minuto 17, perfecto, ahí nos dice el cronómetro, ojo que hay aroma de gol, mano voluntaria, pero ya está Arias, Arias con la pelota, protege el balón. Ojo muchachos, fuego limpio. Sí señor, fuego limpio, entre los dos se dieron, wow, Rojo y Roja, sí señor, porque buscaron, en vez de buscar los pies, buscaron los codos, y en este momento, Pachito se va, con Roja, y también con el número 7, Dani Zúñiga, Henry. Se fue Pachito, se fue Arias, dijo, dijo Toño, aquí les voy a sacar el ácido, ha sido un placer muchachos, juego limpio, y esto está 2 por 1, gana el conjunto, que será el Tigre. Porque es para venir, se a divertir, con el deporte, con el futbolito, Henry, y no va a venir a tirar codo y patadas. Ojo que arranca Noguera, arranca Noguera, pierna izquierda, le pega Noguera, engancha hacia adentro, media vuelta a su cuerpo, número 5, Edgar Palma, ya sacó a riesgo, efectivamente, se asocia muy bien con Carlitos Jiménez, arranca Jiménez, lo invita a la marca, lo invita a la marca, al amigo Morantes, retrasa tres patos de cancha, efectivamente, ya para que en el complemento, toque en corto, Teca para su jugador, Edgar Palma, arranca el número 2, se trata del jugador Salamanca, Salamanca desde el fondo, sale mirando el conjunto negro, viene, con sorprende, al Marco, mira como madruga, madruga, muy bien, Morantes, William, William, de que será el Tigre, y gole, de William Morantes, camisa número 9, a la altura del minuto 20, en la etapa complementaria, y después está, tres, el conjunto que será el Tigre 1, MotoVit, a la altura del minuto 13, ahora quien se equivocó, fue el equipo de MotoVit, tratando de buscar el empate, dejaron su puerta, sin el poste, y eso hizo que William Morantes, aprovechara, para que comiera, y hiciera el tercer gol, a nombre de la Fundación Educativa, Gabriel García Márquez Henry, Noguera para William, William para Noguera, engancha hacia adentro, cambia de frente, abrió el amarillo, la mata con el pecho, William, toca, se asocia muy bien con Zúñiga, se llama Dani, ahí está, dos botines, botines amarillos, abritín negro, toca en corto, otra vez abrió el amarillo, desde la banda derecha, toca, toca el conjunto, el conjunto negro, el conjunto que será el Tigre, allá desde la franca izquierda, toca para Zúñiga, se llama Dani, ronca, atraviesa la vida del terreno, ahí está, no se complementa, le armó una pared, le devolvió un ladrillo, saque de costado, efectivamente, que chévere, estamos a nombre de que será los paisas, que será los paisas, todo en panadería y pastelería, sí señores, estamos también a nombre de la Fundación Educativa, Gabriel García Márquez, instruimos a la niña y a la juventud, con valores cristianos Henry, ojo que se agita el cañaveral, bien ponida la pierna de Edgar Palma, se salvó el conjunto MotoVig, y esto está 3 por 1, gana que será el Tigre, Fundación Educativa, Gabriel García Márquez, de la carrera, 11 número 620, teléfono 821-8131, están las matriculas abiertas Henry, tiene que sacar entonces, el equipo de MotoVig, claro, estamos a nombre de ferretería y rifería de eléctrico, la rebaja, diagonal a la Casa Rosada, y frente al Estadio Ciro López, ojo que hay aroma, por intermedio del conjunto de Ever, el más que le pega a Ever, ponía la pierna Edgar Palma, y la pelota se fue a la última raya, el saque de puerta, y esto sigue 3 por 1, va a sacar Guerrero, ahí está Guerrerito, a ras de piso, media altura, toca para Dani, señala Zúñiga, el árbitro Toñito, se lleva su pito a la boca, señala el eje del terreno, y dice que esta película, ya se terminó, ya se acabó, ganó que será el Tigre, 3 por 1 a MotoVig. Sí señor, 3 por 1, ganó el equipo de Quesera el Tigre, a nombre de Estadio News, las mejores hamburguesas, Perro Sando, y lo encuentra en Estadio News, de la calle Quinta, número 2260, teléfono 821-2272, pregunte por nuestro bono, estatus, este es Cablecauca, Canal 99, y reporte B, bajo la dirección de Wilson Quintero, y Luis Eduardo Fernández, con Rubén. Claro que sí, efectivamente, entonces esto, esto está de toma y dame, estos dos compromisos, estamos a nombre también, de Almacén Pesos y Más, un almacén, dos almacenes Grandotototes, aquí en la carrera, el 18, Almacén Pesos y Más, donde encuentra, donde su dinero le rinde más, ahí de don Hernando Muñoz, frente a la iglesia del Carmen, dos almacenes, todo, todo en ropa, todo para bebé, todo en cacharrería, todo en papelería, todo en útiles escolares, Almacén Pesos y Más, dos almacenes Grandototes, bien Grandototes, para que usted venga y aproveche, y su dinero le rinde más, Almacén Pesos y Más. Sí señor, estamos también a nombre, concelotterías del Cauca, de Ixtuola, y la lotería es Cauca Valle, Bogotá, Cundinamarca, Santander, loterías en línea, y todas las hechas del país, calle Cuarta, número 470, teléfono 824-060, atendida por su propietaria, Lady Lazo, oiga Henry, disfrutamos de verdad, de lo lindo, de este campeonato mundial, y ya, nos dijeron que vamos a tener, mundial de mayores, en el año 2026 Henry, claro que sí, bueno entonces vamos, vamos con otro corte comercial, y ya regresamos, a su canal 99, sí señor, este es Cable Cauca, y Deporte B, vamos a una pausa, y ya regresamos aquí, del polieportivo, La Emeraldá,